Feliz 150 años Magdalena del Mar Saludando al distrito desde el último punto de Magdalena el límite con San Isidro desde Javier Prado con Salaberry desde el último tramo de territorio los últimos metros últimos metros de territorio de Magdalena Javier Prado con Javier Prado con Salaberry sin contar que en 1920 Magdalena llegaba más allá de esta zona hasta Coronel Portillo más o menos a la altura donde está el grifo Primax con Javier Prado donde termina la avenida Pershing el grifo Prado con Javier Prado con Javier Prado con la